Habitantes de Kyuubu del Sur reciben la vacuna contra el virus de la viruela del mono. En esta provincia del este de la República Democrática del Congo se amplió la campaña de vacunación que inició desde el sábado. No sé cómo expresarlo, entonces es una sensación de satisfacción porque antes teníamos miedo a la enfermedad, pero hoy, ahora que sabemos que estamos vacunados, podemos trabajar con tranquilidad. Pero el contagio y el miedo al virus de la viruela del mono sigue extendiéndose por la República Democrática del Congo. Solo en este país se han registrado el 90% de todos los casos de viruela del mono en el continente africano. Desde enero han sido más de 30.000 los casos sospechosos y confirmados. La enfermedad producida por el virus, que se contagia por el contacto con personas infectadas o con ciertos animales, es letal y no discrimina por edades ni género. Divin Wisoaba arranca la hierba de la tumba de su hijo. El bebé de un mes murió a causa de la viruela del mono y ella misma es sobreviviente del virus. Estoy muy triste por esta enfermedad. Es una enfermedad muy mala. Cuando murió mi hijo fue algo inesperado. Más de 600 personas han muerto en el país por el virus en esta última ola. Médicos de la región de Kibu, en guerra desde hace más de 20 años, piden más logística para la campaña de vacunación. La campaña aún no ha comenzado porque hay requisitos previos para lanzar una gran actividad como lo es una campaña de vacunación. En primer lugar, está la capacitación de los proveedores de atención médica. Se espera que lleguen más de las 265.000 vacunas ya disponibles. La Organización Mundial de la Salud declaró en agosto a la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional.